En esta nota le contamos cómo van los indicadores de COVID-19 en Córdoba. Montería con 14.663, Cereté con 2.087 y Lorica con 1.227 son algunos de los municipios más afectados en el departamento. En las últimas horas se confirmaron 74 nuevos contagios de coronavirus. Por otro lado, la Secretaría de Salud confirmó que 1.695 son los fallecimientos. La cifra favorable corre por cuenta de las 23.654 personas recuperadas del virus en Córdoba, dejando 593 contagios activos.